¡Gracias! 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 Bailemos todos señores, esta tal vez sin igual Porque a nosotros nos pone con un trompo a regular Dino pareja que baila, esto me hace saber Que no hay tal vez como esta, que me la pueda igualar Oigan mi ritmo, como lo gozo, como lo canto, tal vez sabrosa Oigan mi ritmo, como lo canto, como lo gozo, tal vez sabrosa ¡Voyen! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!